Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos tamalitos así de deliciosos con unos ingredientes que tenemos en casa como siempre, así que vamos a dar inicio. Lo primero que me voy a poner es pues de plano mi gabachita. No sé cómo lo dicen en otros lados, mandil creo que le dicen, bueno, para iniciar. Yo aquí ya tengo listo lo que es la hoja. No, esta es la hoja que yo uso. Esta hojita se le corta este pedacito, vean, aquí. Vamos a ver si está esta hojita y se le queda así. Esa es la hojita que ya esta tengo limpia. De esta forma se limpia, vean, acá. Vamos a ver si se limpia. Ah, sí, ahí está. También lo vamos a limpiar de esta forma. Mira, vamos a dejar. Y estas otras que ya tengo acá, que es la de plátano, son estas, miren. Así son los pedacitos, nosotros les decimos los pañalitos, y esos bien limpitos, así quedan. Esta hojita está verde, pero yo la pongo, se pone así a asar un poquito para que el vapor la ponga de este color. Así es como se deja. Y no puede faltar pues lo que es el cibac. Eso es lo principal. Y ahora le voy a poner la masita, esa la tengo acá. Vamos a ver si se puede ver un poquito. Espero que sí. Aquí ya está la masa, ven. Ya está fridita. Yo la dejé hecha del día de ayer. Y aquí está el recadito, vean. A mí me gusta bastante recado echarles y está bien rojito. No puede faltar el pollito, lo voy a hacer de pollo, puede ser de la carne que ustedes quieran. Y el chile pimiento. Estos no van a ser especiales, son normales. Normales es no se desechan otros ingredientes que le ponemos, pero estos son así. Solo así salen más ricos. Así que vamos con la receta pues. Aquí ponemos el cibac que vean. Lo ponen a suavizar y después se cortan los pedacitos. Ahí está. Es sencillo, lo único que cuesta un poquito es la hecha de la masa, que se tiene que sacar mucho ñique para estarle moviendo, para que no se pegue. Bueno, voy a hacer unos para que vean cómo quedan. Así le vamos poniendo su pollito y el chile pimiento y suficiente salsa. A mí me gusta que lleve bastante salsa. Así que vean, aquí vamos a echar suficiente salsa. Me gusta que sea, que tenga, que sea bastante tomate para que salga bien roja. Así es como se hace. El pañalito tiene que ser de un buen tamaño para que no se salga el recadito. Ahí está. Vamos a hacer otro. Ahí está. Salió muy buena la masa porque está porosa, pero está sabrosa. Ahí está. Vamos a hacer el otro. A ustedes recuerdan que le tiene que echar bastante, bastante recado. Esa es la gracia del tamar, que tenga mucho recado. Así. Sí. Listos. Así es como los hacemos, súper rápidos. Ojalá les guste. Ahí les voy a dejar, dejar yo al pie del video, les voy a dejar las cantidades de masa para que puedan hacerlos. Ahí estamos haciendo otro, miren. Ahí está. Ojalá les guste. Cualquier duda, con el que tengan, yo se los digo, no tengan pena. Yo les puedo indicar cuántas libras de masa y todo para que les salga bien todos los ingredientes. Llegó el momento de amarrarlos. Vean. Me salieron como 60 o menos. No los he contado todavía. Ahí están. Yo los tengo que amarrar. Unas personas no los amarran, pero yo sí. Aunque sea una amarradita para que no se salga. Terminando de amarrar todos los tamalitos, vamos a meterlos a la olla y así van a quedar esta delicia. Ya están listos. Cuando esté, cambie la hoja, que se vea cafecita más cocidita. Ese es el punto que ya están los tamalitos. Así están, miren. Ya están listos. Solo los vamos a emplatar para que vean ustedes cómo salieron esa delicia de tamales. El color y el sabor es lo que cuenta de cada tamal. Como este es el sábado de tamales, ahí les pongo pues el primero. Lo vamos a destapar poquito a poco para que vean ustedes cómo sale ese tamal de delicioso. Este es el color y esta es la forma como sale. Súper rico. Solo para deleitarse con un tamalito hoy día sábado se los dedico a todos los seguidores. Que tengan buen provecho con un tamalito de cocina machochi, por supuesto. Hasta la próxima. Espero les guste. Como siempre, ahí les dejo todas las cantidades exactas para que puedan hacer sus tamalitos. Hasta la próxima, pues. Lindo domingo, lindo sábado también. Lindo sábado de tamal. Así que espero les guste y como siempre, espero sus comentarios y también las dudas que tengan para servirles lo que necesiten. Hasta la próxima y que tengan un fin de semana maravilloso en familia.